Manuel de la Ocavazos, titular de la Secretaría de Salud del Estado, hizo un llamado a la población a no realizarse pruebas de detección en los módulos drive-thru si el paciente no ha presentado síntomas de COVID-19. El funcionario estatal acudió a revisar pacientes con probable coronavirus al módulo de pruebas ubicado en Zaragoza y Morelos, en el centro de Monterrey, ante el alza de contagios en la entidad. Buenos días, ¿cómo están? Aquí me encuentro en la calle Zaragoza y observen aquí las filas de los carros que están haciendo pruebas drive-thru. Estoy preguntando a los pacientes los síntomas, hay preferentemente jóvenes, algunos niños. Ahorita me daré la oportunidad para revisarlos, por favor, sigan cuidándose. Las pruebas solo son recomendadas para pacientes con síntomas. Hay algunos pacientes que pregunté y se están haciendo la prueba porque estuvieron en contacto con alguien enfermo. No es necesario hacerse la prueba si no tienen síntomas. Gracias. 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 Gracias.